En Asunción, un joven en aparente estado de ebriedad, según los bomberos, fue colisionado violentamente por el conductor de una plataforma digital de transporte después de intentar cruzar la avenida aparentemente de forma imprudente. El compañero Julián García tiene más detalles. Hola Julián, buen día. Buenos días compañeros. Este terrible accidente se registró en el barrio Villa Aurelia de Asunción y según testigos, la joven víctima intentó cruzar la avenida Eusebio Ayala sin mirar los costados, aparentemente apresurado, lo cual dio ocasión a que el conductor de una plataforma digital de transporte que venía desde Fernando de la Mora con dirección a la ciudad lo impactara de manera violenta y lo arrojara aproximadamente unos 6 metros. Los bomberos voluntarios de la primera compañía tuvieron que intervenir para dar los primeros auxilios y posteriormente ser trasladados de esta manera hasta el hospital del trauma. Escuchemos lo que nos mencionaba el conductor de esta plataforma, quien no quiso dar a conocer su nombre. Me salió enfrente, yo venía de Fernando como para Asunción para alzar un pasajero y me salió en frente Uber, la plataforma Uber trabajó. Y me salió directamente. ¿Te salió de cruzó, corriendo, caminando? Cruzó, yo la verdad que no sé si está alcoholizado o no, pero ya no le he visto el impacto, nomás ya sentí y ya me quedé y acá estoy esperando que esté bien. No hay un semáforo en la esquina. Nada, no hay nada, ninguna señalidad. Aparte de ese árbol que está ahí, te obstruye mucho la visualización cuando vos venís de aquellos lados, por estos lados. Te concentras en el que va a salir de Boyan y te concentras. No pensás que de acá se van a cruzar en frente tuyo. Imagínate que se cruzó en frente mío y ahí ocurrió el impacto. Y no sé cómo no me vio si yo venía con las cuatro luces prendidas.